¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la lección del día de hoy, lección 1048. Hoy estudiaremos la escala diatónica de Do sostenido. Recordando los grados y los modos. Primer grado, Do sostenido mayor. Segundo grado, Re sostenido menor. Tercer grado, Mi sostenido menor. Cuarto grado, Fa sostenido mayor. Quinto grado, Sol sostenido mayor. Sexto grado, La sostenido menor. Sexto grado, Si sostenido, disminuido y la octava nuevamente en modo mayor. La estructura tonal que trabajaremos, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Partiendo de la tónica, Do sostenido más un tono, Re sostenido más un tono, Mi sostenido más un semitono, Fa sostenido más un tono, Sol sostenido más un tono. La sostenido más un tono, Si sostenido más un semitono, Do sostenido. Dentro del orden de las alteraciones en sostenido, recordemos que iniciamos con Fa, Fa, Do, Sol, Re, La, Mi y Si. En el caso de la escala diatónica de Do sostenido, todos sus grados son con alteración en sostenido. Iniciamos con Fa, Fa, Do, Sol, Re, La, Mi y Si. Dentro de la armadura o la posición de las alteraciones dentro del pentagrama, queda Fa, Do, Sol, Re, La, Mi y Si. Dentro del hexagrama, recordemos que solo hay que respetar nuestras alteraciones que aparecen dentro de la escala. En este caso, todos sus grados son con sostenido. Primera posición, Do sostenido, Re sostenido, Mi sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, Si sostenido y nuevamente la octava Do sostenido. Otra posición, Do sostenido, Re sostenido, Mi sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, Si sostenido y nuevamente la octava Do sostenido. Recordemos que es tarea de cada uno de nosotros localizar nuevas posiciones dentro del hexagrama. Para la ejecución de la escala de la primera nota grave del índice acústico 4 hasta el índice acústico número 7. Iniciamos con Mi sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, Si sostenido, Do sostenido, Re sostenido, Mi sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, Si sostenido, Do sostenido, Re sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, Si sostenido, Do sostenido y Re sostenido del índice acústico número 7. Recordemos que el ritmo lo dejamos a plena libertad de ustedes o necesidad de la obra. Hasta ahí la lección del día de hoy. Saludos y buena vibra.